¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo video por el canal Yo soy Blackmonster y hoy les he visto en un video excelente En el cual vamos a jugar solo versus escuadras Aquí en las ligas bajas de Snoopies Así es chicos, yo les digo Snoopies pero ustedes lo conocen como Noobs Y chicos, quiero despedirles una disculpa Que el video no tenga audio Porque voy a ponerle audio solo en la primera parte Pero espero que vean el video hasta el final Porque estuvo muy épico Hice un montón de kills así dando los disparos a la cabeza Hice muchas kills Y espero que vean el video completo para que se diviertan Lástima que no pude grabar el audio chicos Disculpenme por eso Pero en si en si la partida estuvo muy épica Y espero que ustedes la vean completa Para que se diviertan Y bueno chicos, suscríbase al canal Déjenme unos buenos likes Y nos veremos en un próximo video en el que trataré de grabarlo con el audio Y bueno chicos, los dejo con el video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!